Y ya trabaja en vivo y en directo Araceli Romero desde el barrio Santa Ana. Ara, ¿qué le pasó a este camión que transportaba las comidas para las escuelas? Kiara, esa de las dos y media se estacionó acá en frente de la Escuela Santa Rosa de Lima, ubicada acá sobre 39 proyectadas y ante que era el barrio Santa Ana, cuando fueron víctimas de asalto. Yo estoy acá en compañía del profesor Jorge Florentín, que nos va a detallar un poquito más. Profesor, ¿vos no llegaste a ver más esto? No, no, no. Buenas tardes. Yo no llegué a ver. Yo solamente estaba por adentro de las aulas y cuando salí afuera me dijeron, me dijo la merendera, al chofer se la asaltó. Al chofer se la asaltó y vino un chico, dice, con un arma de fuego, dice que le prendió uno por la cabeza acá con la culeta, medio que le rompió esta parte del costado y le robó su celular y su billetera, su billetera con arma de fuego. ¿Hicieron rápidamente la denuncia? Sí, sí, se hizo la denuncia, enseguida estuvieron ya los del equipo del grupo Lince, estuvo la comisaría y estuvieron por acá recorriendo, pero hasta ahí no se pudo llegar a mayores. ¿Es el camión que trae y luego viene a llevar todo lo que es hora del almuerzo? Eso es de todos los días y no solamente ellos tenemos, también tenemos lo que traen la leche, la banana, el pan, las galletitas, eso para todos los chicos que diariamente nos traen todos los días. Lastimosamente que como siempre le digo acá a la gente de la zona, por culpa de uno somos mal marcados en esa parte ya. Ahora seguramente cómo tendrán ya en mente los otros. Encima cómo quedó también este chofer, ¿lo pudiste ver, profesor? ¿Lo auxiliaron? ¿Fue al hospital? Sí, 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 se le pudo ver, se le auxilió acá, estuvo después, iba a pasar por el Santa Ana, por ahí por el centro de un pédico Santa Ana, iba a pasar por ahí. Y como te digo, lastimosamente, y son chicos que hasta inclusive, como la vez pasada me estuvo diciendo el jefe del grupo Lince, son hasta chicos de 10, 12 años que hacen estas porquerías, como me dicen. Y son chicos que lastimosamente, como le digo, manchan acá la zona, porque hasta inclusive estuvieron prensa del grupo Tigo, la vez pasada estuvieron trabajando por aquí y llegó a pasar lo mismo, se le asaltó, vino uno de la empresa de, no es comestible, electrodoméstico, se le asaltó también a ellos y así, y los vecinos ya también ya no saben más cómo defenderse, que muchas veces dicen, vamos a defendernos de forma propia, pero es para nuestro problema otra vez, como se dice siempre. Qué delicado esta situación más por los chicos, ¿verdad? Usted como docente, acá hay una cantidad de criaturas, de adolescentes en la institución, que deben de tener miedo seguro, ¿eh? Sí, claro que sí, justamente los padres y eso me vinieron acá también a pedir, para más que haya más seguridad y todo eso, y lo que se puede hacer es que, como siempre estamos teniendo lo del grupo Lince, el Lince están en la entrada y en la salida. Vienen rápido luego si es que algo pasa. Sí, sí, eso sí no nos podemos quejar, eso sí no nos podemos quejar, ellos siempre están con nosotros para cuando les pedimos auxilio. Bueno, acá la única cámara de seguridad, vemos que es de la Iglesia Esperanza, pero ¿qué le dijeron? Que por el momento no va a poder darle las imágenes. Sí, eso justamente estoy hablando con el pastor que llegó recién y me dijo que iba a estar viendo las imágenes y que me estaría avisando, me estaría avisando. Para que eso pueda fortalecer un poquito la denuncia policial y poder identificar al que hizo esta salida. Sí, así mismo, así mismo, porque como estaban, se le conocen a la gente quienes son, se le conocen a las personas quienes son, pero muchas veces para ahorrar problemas y todo eso, porque uno dice que en ella, ella se agarra contrario también a la gente, se agarra ya contrario también con la gente y quieren ahorrar todo eso y evitar problemas, pero te digo, la inseguridad, lastimosamente estamos aquí, aquí a la luna, como se dice, lastimosamente. Gracias, profesor. Muchísimas gracias a ustedes. A modo de aclaración, más los vecinos nos contactaron a nosotros por lo que ocurría, eso de las dos y media, Kiara, y bueno, marcamos presencia y esperamos de que con nuestra ayuda, y haciendo pública esta denuncia, también se pueda realizar algo respecto a cómo reforzar la seguridad en mediaciones de esta escuela. Bien, bien, Ara. Ojalá también podamos dar con el chofer del camioncito, ¿verdad?, del que llevaba el almuerzo escolar para ver si podemos hablar con él y que nos cuente un poquito más de detalles. Y si veo que tu camarógrafo también está enfocando una cámara de circuito cerrado, de por ahí hay que ver si funciona también esa cámara y pueda ayudar para poder identificar a esta persona que lo asaltó, ¿no? Exactamente, Kiara. Cuestión de tiempo en el transcurso está tarde para obtener todos los detalles. Bien, Ara. Muchas gracias. Completo tu informe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a vos.